Hola Alisandro, ¿cómo estás? Le contaba recién a la gente que Nietzsche, uno de mis filósofos favoritos, si tiene un concepto así radical es el de derribar a los ídolos, porque él dice que nada obtura nuestra capacidad de creación autónoma, que esos ídolos que se vuelven ídolos de piedra también, de barro, porque son vacíos, y de piedra porque te afirman en un lugar, me acuerdo una vez en una discusión así como entre psicólogos, medio y pedagogos que me decían que lo peor que le puedes hacer a tu hijo es ponerle como un dibujo en la pared como diciendo muy bueno el dibujo que hiciste, porque después va a querer siempre como digamos ir para allá, esta cosa de que no hay un lugar hacia el cual dirigirse. Y a mí lo que me pasa con vos es que, no sé si la palabra es ídolo, pero me pasa que tu música, y yo te escuché porque no sabes lo que preparé esta entrevista, viendo otras entrevistas tuyas, digo esto porque vos sos muy de decir, yo soy un medio por el cual la música se propaga, ¿no? Rebajando tu singularidad, que es un montón, pero como dándole ese lugar. Pero lo que me pasa a mí es que con vos lo que me pasa es que la idolatría tiene que ver con otra cosa, tiene que ver, que calculo que todos los que están acá, esta gente te ama igual, ¿no? Digo más allá, pero tiene que ver con el acompañamiento. O sea, en alguna de mis separaciones yo me fui llorando escuchando la última prosa. En alguno de mis orgasmos sonaba, obviamente, para vestirte hoy, ¿no? Bien arriba. O sea, ese acompañamiento, yo pienso que de acá hasta que me muera, que no falta mucho, va a estar tu música y hasta es probable que pida en mi testamento que haya una canción, no sé cuál, ¿no? Porque no hay una canción sobre el morir, pero no sabe todavía, todavía. Así que nada, con todas esas previsiones te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, buenas noches. Un placer. Un placer en la noche. Gracias a todas. Gracias. Arrancamos este programa con frases del rock nacional, ¿no? Yo pensaba las frases de las canciones de Lisandro, ya tengo dos, ¿no? Con cuál nos quedaríamos, pero... Y salieron ahí, María decía que su frase era una frase de el tuerto y los ciegos, la mediocridad, para muchos es normal, la locura es poder más allá divina. Porque hay que encontrar una frase, ¿no? Vos tenés de esas frases haciendo un recorrido por... Mirá, justo hoy cuando me contaste esto de la temática del programa hoy, iba a ser esto de las frases del rock argentino, recordé que en un departamento que yo vivía, en General Rock, en Río Negro, había puesto una frase de... Obviamente, no sé si es obvio, pero es alguien que yo admiro y que lo he dicho muchas veces, puse una frase de Espineta en mi pieza, que dice La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Y me acuerdo que la puse ahí, ¿no? Con fibra, o sea, nada, en la pared. Y nada, siempre me levantaba como que miraba esa frase, ¿viste? Era como... me daba fuerza, no sé por qué, porque tampoco es una frase muy alegre, ¿no? Yo me aburro la maldad, igual sí un poco, pero... Sí. Me levantaba como... Guau, qué buena frase. Era como... nada, salir a la calle con esa energía, ¿no? Pero es una frase clave, ¿viste? Me gusta mucho, sí. Sí, sí, como... porque esa afinidad entre la lluvia y el llanto es maravillosa. Sí, tiene algo claro como... Tiene algo de eso. Sí, sí. Pero siempre con ese tipo de, digamos, de poesía tan... nada, que te estremece mucho, no sé si a vos te pasa, ahí me pasa, y te pregunto, que es como alguien pudo escribir eso, como se te pone tan, de nuevo lo que te decía antes, se te pone tan alto el parámetro que es poner Espineta, o sea, es tu ídolo. Sí, es uno de mis, pero sí, 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 es... ¿No te pasa de decir, este, es tanto lo que hizo Espineta que todo lo que hago yo es poco? No, no, no te genera una cosa así como negativa, o al revés, te genera una cosa más inspiracional. No, a mí al revés, a mí me da... me da como que es mi tío, ¿viste? Como que lo... sí, un amigo, un tío, que le pregunto cosas, y cuando le quiero preguntar cosas, agarro sus discos, y digo, a ver qué... a ver por dónde va ahora, o cuando salían sus discos, yo los compraba como... a ver qué está escribiendo, ¿no? a ver por dónde está yendo. Y después un poco, volviendo también a lo de las frases, yo también soy muy de... que las frases me gustan por su fonética. Eso también, ¿viste? Por ahí... Claro, no tanto por lo que significan, sino por cómo suenan. Sí, cómo suenan, y me parece que, por ejemplo, en ese sentido, Charlie García es como un agujero en eso, ¿no? En la fonética de las palabras. Me parece que también lo sacaba un poco de los Beatles, de Leron, ¿viste? Que Leron también, con esto de usar las T, las P, ¿viste? Claro. Como una batería a la boca, ¿no? Y la voz. Y Charlie me parece que sacó de ahí también, y hay muchas de Charlie que también me parecen increíbles, y sobre todo por la sonoridad que tienen esas frases, ¿no? Sí. Te dan ganas de cantarlas, porque son también un instrumento, no solo lo que dice o la letra, sino que es un instrumento. Qué loca esa escisión entre, ¿no? La letra, digamos, como significante, diríamos, y como significado. Es tremendo, porque por un lado dicen cosas, pero por otro lado son una parte más de toda esa técnica que es la sonoridad musical, ¿no? Es parte fundamental y... Y yo no veo eso, lo que te decía recién, ¿no? Como un sonido. A veces, bueno, casi siempre, muy pocas veces me han salido letras así, de a tirón, de a tirón, sino que es lo que más me cuesta, incluso, al terminar una canción, la letra es como... Yo escuché en una de las entrevistas que decías que la letra... Sí, sí. Nunca empezás por la letra. Y aparte no creo que sea bueno, tampoco, de verdad. ¿Ah, en serio? Sí, sí, lo digo humildemente, pero no me gustan tanto. O sea, hay... ¿Tú, letra? Sí. Sí, sí. Hay cosas. Pero, ¿cantás una canción y decís cómo pude haber escrito esto? Tanto no me gustan. No, tanto no. Nada, nada, nada. No es que no me gustan, pero es lo que menos me gusta, es lo que hago. Ahora... Como me gusta la música, los arreglos, los acordes, la melodía... ¿Te cuesta la letra? No, todo, por eso. Sí, sí. ¿Y la música no? La música no. Entonces, casi siempre hago las canciones tarareando en una especie de inglés o de... Cocoliche. Sí, sí, así. Muchos lo hacen. Vos sabés que yo después me empecé a enterar por esto de ver entrevistas. Y, bueno, Charlie lo hacía. Fabi me contó, Fabi Cantillo, que laburé con ella en un disco. Hace así también. Yo decía, ah, son un montón en realidad los que usamos la misma. Y, bueno, entonces hay muchas de mis canciones que... No sé yo, la última prosa... Es where the undisunder to make it... ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué? Y después... Buscarle ahí... Obviamente que no sea solo lo percusivo, sino que también que tenga... No sé si esperarte de nuevo por una mañana o dos, ¿no? Te hago una pregunta que siempre... O sea, te escuché y te fui a ver en muchos recitales y vi cómo reversionás y vi cómo reversionás o te animás a meter ahí alguna, ¿no? Este, novedad en adaptar, ¿no? En cualquiera de tus canciones. Pero con la letra no pasa. Viste que los músicos se le animan a cambiar como melodías, pero la letra tiene como una especie de sacralidad. afito, a veces lo escuché como cambiar la letra, pero por como cosas coyunturales por ahí. Sí, sí, sí. Pero no estaría bueno como darse el permiso o no. A mí ya te digo que me resulta muy difícil escribir. Imaginate Zaparo una letra. Claro. Capaz que me da miedo de cagarla, digamos. Claro. Entonces digo, no, voy a decir lo que escribí, lo que está ahí, el cuadernito. Queda. Otra cosa que pensaba de la frase, venía, me las anoté, pero más que nada, digamos, para recordarlas, pero ahí me gustan, en esa mezcla de sonoridad, me gustan las frases que le hablan a otro, como que, y me dan una fuerza, como por ejemplo, quiero verte desnuda, el quiero verte me mata, boludo, es como, es tremendo, y la del indio que es, y ahora tiro yo, porque me toca, y ahora tiro, me mata eso, es una pelotudez, porque lo que dices, y ahora tiro yo, porque me toca, pero me coloca en un lugar, con la música, con eso, y yo creo, y acá tengo las tuyas que me anoté, este, nada, de canción de amor, él, es claramente, la diferencia, para mí la marca, y si vos querés, te voy a buscar, es como que, viene, la poética, si querés, en su forma clásica, pero la rompes ahí, con ese llamado al otro, que me parece que, es como muy, cariñoso, ¿no? y genera como una especie, de empatía, muy grosa, me encantan, esas frases a mí, que no son frases, son, claro, sí, sí, bueno, casualmente, esa canción se le dice a mi vieja, a mi mamá, y, mi vieja habla mucho a la mañana, ¿viste? pero muchísimo, es como algo, me insoportable, y, sí, sí, posta, y me acuerdo de, bueno, yo salir, ponerle un sábado, a la noche, y volver, y el domingo, la voz de mi vieja, al palo, a la mañana, yo con una resaca total, y dice, esta mujer, cuando se piensa callar, ¿viste? era como, mucho, mucho, y, o se ponía a lavar, ¿viste? era una batería, y, no sé, entonces, este, nada, me acuerdo de eso, porque es como la imagen de, y si vos querés te voy a buscar, es como, vení, vámonos a la mierda, ya, no hables más, vamos, como, que loco, la cantidad, Lisandro, la cantidad de gente, que se canturrea para adentro, y si vos querés, te voy a buscar, por otros motivos, de levante, sobre todo de levante, pero, eso es lo magnífico de la canción, ¿viste? o sea, nunca le preguntes a un compositor, por qué escribió una canción, ya, bueno, te cierra todo, te cierra todo, sí, todas las ventanas, sí, sí, a veces a mí no me gusta mucho explicar, pero, pero con vos sigue, eso es lo interesante, que lo expliques, y que cada uno, en, he robado interpretaciones de otros, ah, sí, eso sí, que son mucho mejores que las que yo inventé, o sea, mi canción, entonces, me dice, che, a mí me hace acordar un barco, no sé qué, yo, sí, era eso, era eso, y después lo decís como tuyo, como cron, a mí me pasó mucho tiempo con, cerca de la revolución, pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré, pero a mí era de Levante, pero si insisto, yo también te conseguiré, y no era de Levante, después Charlie dijo que era, ah, no sé de qué era, y sus, este, relaciones con las sustancias, ah, ok, pero lo declaró, viste, yo me acuerdo cuando lo leí, dije, me cagó, yo había estado, pero me acuerdo, patente, me iba hasta, me iba, estaba en Plaza Once, a buscar a alguien, y me acuerdo de cantar, en ese año 84, que es cuando salió la canción, pero esa relación entre el autor y la obra, me parece fascinante, porque lo que hace uno es, arrojar un, nada, tirás una, y que sea lo que sea, ¿no? Sí, total, eh, eso es lo maravilloso de ser músico, también, es como algo que, no lo querés perder nunca, es como una droga, si querés, tiene algo de, sí, porque, te podés camuflar de miles de maneras, podés ser mujer, podés ser hombre, podés ser niño, podés ser viejo, podés ser un perro, un animal, a veces la gente de eso también me pregunta, viste, che, ¿de qué habla tal canción? y de repente, si yo le digo, no, mirá, yo me imaginé que era un pez, en el agua, y la gente queda como, oh, ah, no veo, no vemos, este, entonces a veces no explico también por eso, porque digo, che, te parece que te la cuente, como, no sé si te conviene, te escuché en una entrevista decir que, tus canciones son un poco biográficas, que más te metes en personajes, y hablas desde ahí, sí, me encanta eso, te gusta, ¿no? tiene mucho que ver con que mi viejo, mi vieja es actriz, y mi viejo es director de teatro, dramaturgo, ¿viste? entonces, era como, esto de meterse en la canción como un actor, claro, también es parte de mi, de mi juego, y de mi, de lo que me gusta hacer, y no solo como músico, en hacer la canción, sino que me gusta, jugar a personajes dentro de la canción, y ya te digo, hay canciones que soy una mujer, por ejemplo, o sea, tengo la, como, claro, yo soy una chica, claro, y escribo desde eso, no sé, me quedé con lo de tus padres, vos sentís que, digamos, ¿cuánto uno tiene, ¿no? ¿cuánto uno hereda, cuánta influencia hay, y cuántas veces uno, al revés, como que trata de, de romper, viste que hay como dos, dos modelos, de, de, de los hijos con los padres, los que de algún modo, están siempre como, tratando de, de transgredir un mandato, y los que de alguna manera, de alguna manera, y aunque no quieran, muchas veces, llevan ahí, una gente muy, vos, no, cuesta mucho, de, de, de ambos, al principio, cuando era, adolescente, o joven, más, mucho más joven, incluso en la primaria, que yo quería ser deportista, y eso, en mi casa no, claro, nadie, nadie le daba bola, me parecía interesante, así como para, revelarte, mi viejo, no sabe, ni, no sé, no sabe nada, de fútbol, pero que quería ser futbolista, o, no, yo empecé, mirá, nada que ver, empecé, siempre algo raro, hockey sobre patines, en serio, sí, sabes patinar, sí, sí, patino muy bien, pero viste que raro, pero es, hay, claro, no es profesional acá, es amateur, ¿no? en, en, en Argentina, en Luis Beltrán lo hacía, mirá, en un pueblito, en un club, y al principio jugábamos con un, bueno, con un palo hecho por nosotros, y después ya nos pudimos comprar los palos y todo, qué lindo, sí, pero bueno, la cuestión es que mirá, volviendo a lo que vos decías, yo un poco me quería revolucionar de mi viejo, y de, y de mi mamá actriz, y de mi viejo director, como dije, yo quiero ser deportista, sí, y jugar al hockey sobre patines, ¿eh? y ser el capitán, y, y, ¿y qué pasó? no, bueno, jugué un tiempo, y después, este, llegó el amor a mi vida, y, dije, che, mejor hago, hago canciones, en vez de, jugar al hockey, pero hubo, una especie de conquista también, yo, yo, yo arranqué, yo arranqué siendo músico por eso, porque, quería traer a la chica que me gustaba, básicamente, sí, después, se profesionalizó todo, y se hizo todo mucho más, más mi vida, pero, desde el hockey hubieras podido, o no, no daba, y, me dio difícil, no sé, este juego es para vos, no sé, ojo, no sé cómo hubiera hecho, vení a patinar conmigo, claro, pero, pero bueno, entonces eso. Pero tuviste un momento como, o sea, claramente, estás contando, que entraste en la música, como, adquiriendo un método, de seducción. Me parece que la mayoría, no sé si nos hizo por eso, o sea, yo lo digo, pero, en la música, o en general, en la música, me parece, sí, debe haber un montón, un montón, si le preguntás, ponése a, a Fito, Charlie, Cerati, y todos, para mí, todos dicen, sí, la verdad que me quería mandar una chica, y empezar a hacer canciones, a un chico. Escuchame, pero tuviste un momento, como, así, epifánico, donde dijiste, ah, es por acá, como que te diste cuenta, que lo tuyo era, qué, cantar, componer, qué fue lo que primero te, descubriste, vocacionalmente, yo creo que lo primero que, lo que más me interesaba, y lo primero que quería hacer, era una canción, una completa, una canción completa, acordes, melodía, letra, y las primeras canciones mías, están grabadas, en un cassette, este, grabadorcito de periodista, de antes, sí, y la verdad que son feas, o sea, no están buenas, pero bueno, fueron como, viste, cuando abrís una canilla, y primero sale, sale todo, todo el tuyo, y las letras, no solo que no son lindas, sino que, están re influenciadas, viste, o sea, re chorro, primero, ¿de quién? y de espineta, y no sé yo, había, me acuerdo de una canción, que me da mucha vergüenza, pero la voy a contar, que decía, la gaviota ya no vuela, solo flota en el petróleo, está muy bien, me da vergüenza, pero bueno, esa, esa fue una de mis grandes obras, pero quiero saber, porque en el momento, en el mar, en la boca, en una lobería, atiraban petróleo, viste, los barcos, y estaba todo el pueblo, como indignado, y yo también, ¿qué es esa letra? la gaviota ya no vuela, solo flota en el petróleo, ¿eso en Viedma? en Viedma, eh, quiero saber, ¿qué edad tenías ahí? y 13 años, ponele, y tenías conciencia ambiental, ya, y en mi casa, sí, en mi casa es muy, natural, total, espera, y quiero saber, compusiste la canción, sí, y hay escena tipo living, vos cantándose, cantándose a tus viejos, no, 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 ¿no era de mostrarle, en serio? no, te juro que no, yo a mis viejos siempre, yo empecé, estudié teatro de chico, y los ponía ahí en el living, y les hacía los monólogos, todo, los volvía locos leyéndoles mis poesías, pero si no había una confirmación de mis viejos, vos, nada que ver, no, nada que ver, mira, te envidio, sí, no, no, yo, yo no, no, te juro que no, no pensaba en mostrarle canciones, eh, incluso me encerraba en la pieza, y, hacia ahí adentro, y, capaz que me escuchaban desde la cocina, pero, mi intención no era hacerle un show, o mostrarle las canciones, o que me digan, qué lindo hijo, yo decía, bueno, después, empezaron a ir a todo, a los conciertos, pero no se te movía algo, y, pero sí, como era una canción, en búsqueda de una novia, sí, se la cantaste, claro, sí, sí, por supuesto, sí, sí, se la canté, la gavista no, bueno, les canté un par de otras más lindas, que, nunca las gané, en realidad, son canciones, que fueron compuestas desde su momento, este, que, bueno, tenía la intención esa de que, atraerle, obvio, ahora, entraste a la música por eso, ¿no? Sí. Este, en algún momento, dejó de ser un instrumento de seducción, o lo sigue siendo? No, sí, por ahí, qué modo, bueno, no, digamos que, tiene una cosa de seducción, pero, pero no tan, específica, como personal, qué sé yo, me gusta, sí, tiene, tiene algo de seducción, me parece que es fundamental, incluso para, para la música, en sí, o para el arte, en general, me parece que la seducción es buenísima, es un arma muy buena, y, yo creo que sí, que lo sigo haciendo, pero no tan, tipo, hola Mónica, claro, ¿no es? No la hago más, así. No, ahora, tal vez yo pienso ahí, en lo que decís, digo, la, alguna vez lo hablamos esto, me acuerdo, en alguna entrevista, pero la, no la profesionalización, la repetición, o sea, un, un músico puede llegar, o sea, ¿cuántas veces cantaste tus canciones? Uy, sí. Miles, podemos decir, casi, un montón. entonces, hay algo ahí, que, no sé si rutinario, o burocrático, que la, 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 la va como, la va mermando, o, o vos podés, cada vez, encontrar, como esa sensación originaria, retomo lo de la seducción, porque, te reentiendo lo que me querés preguntar, ahí me pasa con las clases, yo, hay clases que di, mil veces, mil veces, ya no quiero saber nada, materia, viste, Descartes, lo odio, ¿entendés? Y, por ahí, el alumno lo escucha por primera vez. Sí, sí, sí. Bueno, el famoso muchacha, ojos de papel, viste, de espineta, que, que el tipo no lo quería tocar nunca más, como que, ah, ¿no? No, no, odiaba. Y todos le gritaban, muchacha, flaco. Sí, a mí me pasa, pero no, no, la verdad es que no me, o sea, tampoco es que me, que ponele esa canción, la cante en la cocina de mi casa, ni en pedo, ponele azúcar del estero, por decirte, no la canto, para mí, ni para nadie, solo en el show. Claro. Y, pero en el show, nada, la canta. No, la del show está buenísimo, porque ves a toda la, pero no tenés alguna que decís, esta, la, la, y ponerle canción de amor, me tiene un poco, cansado. Como un viejo a la mañana, hablando. Bueno, lo he dicho en el último, Conex, que te fue ahora, no la cantaste. No, no la toqué, no. No, no me escuchaste, yo gritaba, canción de amor, Lisandra. No, no te escuché, pero, capaz si te escuchaba, la silla, si hacían voz. Pero, no, no, no estoy, no, hay canciones que sí, que no las pongo en el rep, pero ya, como que, si la piden, capaz que la hago, si la piden mucho, pero si no, no, como que me hago el baluco, que pase. Hay un, voy por lo mismo, pero te cambio un poco el eje, hay un, este, una mezcla, le veía, una entrevista que te hizo Lalo Mir, hace 10 años ya, en el encuentro en el estudio. Sí, creo que sí. 2013, 2006, 10 años, tremendo, este, y él hablaba, todavía era, viste, como que te, te etiquetaba ahí, este, como el rock patagónico, y hablaba de esta mezcla entre rock y folclore, hoy ya no existe, pero hace 10 años puede ser que todavía era como una sorpresa, te pregunto por el tema de los estilos, los géneros. Bueno, eso, las etiquetas son, tremenda, es mucho, sí, mucho, mucho. Pero es cierto que antes era como por ahí más, estaba como la frontera. Sí, el hecho de ser patagónico fue como algo sorpresivo para muchos, para muchos periodistas o, o gente que escribe sobre música en las revistas, y era, era como el, sí, el título. Pero vos sentís. El chico patagónico. ¿Que era el chico patagónico porque naciste y venías de Viedma y de Luis Beltrán? ¿O porque algo en tu música era escuchado como que tenía por ahí tu nombre y el mío, como que tiene una reminiscencia, el viento, el sonido, tac, etiquetas, rompa, sí, entré, entré, incluso esa canción me, y esto parece un chiste, pero no es chiste, pero me ofrecieron la canción, o sea, me ofrecieron hacer una publicidad para la canción, de una, creo, un agua mineral, una cosa así, todo en las montañas, viste, todo así. Amo, amo, y lo sacaste cagando. Obvio. Pero hoy, te arrepentís, No, 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 Que tú, tendrías que haber hecho sí. No, 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 pero tuve, lo que te quiero decir es que mi música siempre la lleva a la gente para ese lugar. Para ese lado. Para el lado de la naturaleza. Me parece que está bueno. Es así. Me gusta que pase eso. Sí. No sé si es lo único eso, viste, que a veces es como solo eso. No, no, pero además, No sé si soy solo eso. Obvio que no. Pero además, como esta idea de que hay elementos folclóricos porque se escucha, viste, es como rápidamente, la etiqueta aparte como que obnubila la complejidad de una propuesta, ¿no? Como que rápidamente la colgás en la etiqueta folclore rock. Porque además, en la Argentina, ayúdame vos que sabemos que yo, hay como una disputa rock folclore, porque sobre todo en términos más tradicionales, el rock viene más de la mano, si querés, de lo moderno y el folclore de lo tradicional. Entonces se daba como, bueno, viste, en los pueblos la escucha del folclore era una escucha más conservadora. Sí, claro. Y el rock viene a romper eso. Entonces, el haber generado un diálogo, también te colocaba, ahora hay un montón de cantautores y compositores que hacen rock y folclore juntos. Sí, igualmente vos sabés que en su momento también, a mí me llamaba la atención eso, porque en su momento, desde Spinetta con Barro tal vez, por ejemplo, que es una zamba, después Fito, también hizo un montón de... Sí, de L.G., Navajarra. Y ahí estaba Leda Valladares, viste, que ella fue como la que unió el rock y el folclore, muy interesante. Y incluso Cerati, bueno, Aznar también. La del temblor era como, de las primeras de Soda, como, viste, una rareza. Era como un carnavalito. Sí, medio de cure. Sí, carnaval de cure. ¿Sí? ¿O no? Sí, todos los hemos pintado. Sí, estaba bueno. Estaba bueno. Sí, pero bueno, no sé, se ve que, bueno, en el momento que quizás yo saqué el primer disco, que es Azules Turquesas, en el 2004, se ve que en ese momento no estaba tan ahí el folclore con el rock. Claro. Estaba como más, quizás el rock más pagasónico, y todo ese plan, más Dínamo, viste, de Soda. Toda esa influencia estaba. Qué buen disco Dínamo. Se va, tremendo. Es el mejor, ¿no? A mí me gusta mucho. De Soda, sí. Escúchame, hay, te hago la pregunta más difícil de toda la noche. Dale. Hay, la música que no te gusta. Sí. ¿Es música que no te gusta o no es música? Vos como la catalogás, como, ¿entendés? Porque a mí me pasa, yo soy como muy democrático, pero en todo, entonces. Ah, no, yo soy rejevio. Vos sos rejevio, yo sé. ¿Qué decís? No. No, ahora me gusta. Pero lo sacás, le sacás el estatus, decir, esto no es música. Mamagú, no sé, ni lo pienso, ni piensa nada. O sea, es como, no sé yo, a veces, a veces es como que, bueno, yo todavía tengo en el auto, tengo para poner CD, ¿viste? No, como, no, es más, no lo quiero cambiar por eso. Porque, viste que ya no vienen con, y a mí me encanta cómo suena. Es así. Y tener las cajas ahí, todo ese quilombo lindo, ¿viste? En el auto, todos los cosos, ¿viste? Los CD, sacarlo, mientras vas manejándolo. Todo es música, o sea, es re linda. Para mí todo es filosofía, para vos todo es música. Sí, sí, todo es música, nada. Sí, a veces. Tenés la vida musicalizada. Total, a veces, sí, medio loquito, medio enfermo, pero bueno, la cuestión es que, al llevar los CDs, pongo la música que quiera en el auto, es como que lo elijo, elijo antes en mi casa, y bolsito, tal CD, y hoy se escucha, por decirte, boca nada, ese latín, y eso queda un fin de semana en el auto, hasta que me canso ese CD, de escucharlo, y cambio, y ese. Pero, y los programas de radio que escucho, son casi todos más hablados que musicales, me gustan los que están hablados, con personajes, o cosas así, y entonces la música, a veces me agarra así algo, ya mi hijita, a mi hija Azul, la tengo entrenada, incluso ella también sabe, y la cambia, la radio todo el tiempo. Pero ponele, Azul, escucha algo que a vos no te gusta, y qué haces. No le digo. Ah. No le digo nada, no. Por los hijos, uno se sacrifica. No, mi hijita es mi princesa total, no le digo, pero nada, no le digo que no me gusta, al contrario, che, qué interesante, y son, qué sé yo, esas cinco japonesitas, ¿viste? De todas iguales, ¿cuál es el latín? Es yo, muy interesante, hija, muy interesante. ¿Escucha eso? Sí, todo eso, escucha, tiene póster, todo. Amo. Sí. En realidad, filosóficamente, la justificación es que, el amor, es retirarse, para que el otro sea. El retiro tiene que ver, vos sos capaz, de escuchar algo, que te, digamos, atrofia los oídos, pero te chupa un huevo, porque vos haces ese gesto, de ir en contra de vos mismo, para que el otro sea feliz, ¿no? Entonces, porque si no, vos podrías decir, tranquilamente, como en el 95%, vamos a poner, de las casas de músicos, a los hijos los adoctrinan, con el gusto musical de los padres. Sí, sí, es cierto. Es muy loco que te retires ahí, que las dejes escuchar. No, yo, sí, soy bastante... ¿Son coreanas o no? ¿Japonesas coreanas? Coreanas. Coreanas, sí. Blackpink se llaman. Ah. Incluso, mirá, mirá, te cuento, para Navidad le regalé un box set que traía, no sé, bodudeces, pinturitas, todo de las chabonas, como del merchandising. O sea, no solo que, que ella no sabe, que no me gusta, si ve las notas vas a ver, pero ojalá que la vea. Pero, porque me caga todo. La cortamos, la cortamos. Pero, no, yo le digo que es interesante. La verdad no le digo, está buenísimo. Le digo, es interesante. Escuchame. Me gusta la ropa que usan, qué sé yo, cualquier, ya no sé qué. Pero te la pone al palo en tu casa, por ejemplo. La pone al palo, sí. Sí. Y en el auto también, a veces. Porque yo le compré el CD, yo fui el boludo, le compré las, para Navidad, que traían, ¿viste? Esas que traen ahora, que traen de todo, ¿viste? Con una carterita, con muchas cosas, y el póster, y postales, no sé qué cosas, y fotos de ellas. Y si vienen, y la tengo que llevar. La vas allá. Sí. Escuchame, no, yo quiero saber, como padre, sos un padre así, como de, de, entregado. O sea, total. Límites. Re pocos. Pero bueno. Te fue loco lo musical, me cagaste. ¿Qué decís? No, yo pensé que ibas a ser como, el único lugar donde te ibas a poner, como más firme, era con, esto es buena música, esto no, cero. Me encanta. Sí, sí. Bueno, hace poco la llevé a ver a Billie Eilish, por ejemplo, pero a eso me gusta. Claro. Y fui, con ella, y la pasamos bárbaro. ¿Y qué, cuál es la música que no te, que no te vibra? ¿Qué no te vibra? ¿La cumbia te vibra? No, la cumbia, la cumbia colombiana, la pura, me encanta. Pero, tampoco es que pongo, digo, pero me gusta, es algo que me, no, no me gusta el reggaetón, ni todo eso, viste, mueve tu culo. No. No me gusta, te juro que no. Mirá que, intento, a veces, en las fiestas, ponele. ¿Qué, intentas que, bailar? Claro, como digo, bueno, a ver, me levanto y, eso llena. No, no hay forma, no hay forma, no me, no me seduce, no me hace nada. Entonces, no la tengo como música. Te hago, te hago otro corte ahí. ¿Qué te pasa con la música, más enquilombado esto, con la música, vamos a llamarla, inauténtica? la, 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 la reconocida como música comercial, en el sentido de que te das cuenta, que está el artificio, el jingle, viste, ¿qué, qué decís, qué me pasa? Sí, no, no la, no, no entra, no entra ni un, ni un así, en mi vida. número uno, en mi vida, en el ranking, de venta de discos, y no sé qué, nada. Que siga bien, que le vaya bien. Cero. Sí, sí, no, te juro que no, no hay forma, no tengo, vos crees que alguien, un cosa, un poco, un coso, un poco me pone triste también, viste, qué pasa eso, estoy medio podrido ya, aparte, viste, uno se pone más grande, y se empieza a embolar ya, como que, oh, qué pesado, todo el toki, puku, puti, kiti, teti, porque todo es para peor, ¿no? Porque se, se copia entre ellos, y viste, y ya, pero venden cada vez más, ¿eh? Sí, bueno, pero no, no tienen, no tienen personalidad, no tienen originalidad, viste, y a veces eso me aburre, y lo abro puertas adentro, con mis amigos, músicos y demás, y nos matamos a todos, viste, y de verdad, me está, me está cansando ya, ya digo, no, basta, basta, hasta acá, hasta acá, incluso el, perdón, no, pero el rap ya me está también molestando un poco, es como, ah, todos van a hacer rap, o sea, hay uno que no haga, viste, sí, y esas modas, ¿no? Así que eso sí, me canso un poco, la verdad. Hay una afinidad, o por llamarlo así, entre esto que te pasa con, con, con las diferentes tipos de música, con tu decisión de armar tu productora propia, de romper con las grandes corporaciones, y te lo pregunto desde otro lugar, que es, las grandes corporaciones, vienen, pues yo no soy del mundo de la música, o sea, que no tengo idea, pero vienen y te dicen, che, Lisandro, tenés que, a mí me pasa con el mundo editorial, que ahí conozco, que es, che, ideal, una vez por año, sacamos un libro, y vos decís, no, no estoy inspirado, me chupa un huevo, ¿eso pasa en el mundo de la música? Yo siempre estuve por este, el camino que acabas de decir, la autogestión, la independencia, desde que arranqué, tengo muchos amigos que están, en multinacionales, y, y en sellos, y algunos sí me cuentan, o, o te enterás, sí, que tienen que sacar, tantos discos por año, este, perdón de te interrumpir, lo peor hay que es, la exigencia de sacar, tantos discos por año, o, de que saques un hit, ¿cuál, qué es el peor lugar? No, no sé, no sé si ahora ya, la verdad que estoy tan fuera, viste, que no, te juro que no, no te podría dar tanta información sobre eso, sí sé lo que yo hago, y cómo yo quiero que mi música sea, y, y por dónde quiero apuntar, eh, pero, hay discos que están sacados, que te das cuenta que están sacados, re apurados, y, y que te das cuenta que se le hicieron sacar, y no quiero nombrar a nadie, pero hay un montón, de discos que decís, boludo, tipo, podrías haber esperado un poco más, a tener mejores canciones, a tener más dedicación, viste, y los sacan así, y bueno, y así quedan también los discos, viste, nadie los, nadie se acuerda de esos discos, dice, ¿cuál? Ese que tenía la tapa, que el chabón, no, no lo escuché, ese. Pero es muy loco, porque yo coincido 100% con vos, y sin embargo, el mercado musical, en su, digamos, este, expansión, los grandes, digamos, número uno, son, justamente, canciones, que, las, las veces inauténticas, poco elaboradas, digamos, y esto pasa en todas las industrias culturales, ¿no? En la tele, en los, este, los productos audiovisuales, hay como una derrota, ¿no? Digamos, este, digo, después de tantos años, haciendo música, y peleándola, como productor independiente, cuando ves el mercado de la música, las sensaciones, chota, no es tipo, ganamos, porque vos podés decir, yo hice la mía, pero el, no, no, ahora esto, ahora la verdad que, mirá, justamente estoy grabando canciones, nuevas, para sacar un disco, este, y, te juro que me agarra así una, como una, no sé qué, cómo sacarlo, cómo editarlo, porque, esta manera de editar música, me parece muy, muy chota, ¿viste? Muy, muy fea, muy fría, esto de lo digital, y de, ¿viste? Y, me está costando un montón la decisión, de decir, che, ¿cómo, con Valen, con mi manager, decimos, ¿cómo lo sacamos al disco? Claro. Y, por suerte, con Valen, bueno, con Valen hablamos mucho de esto, y decimos, la verdad que, también, el público que me, que me escucha a mí, le gusta tener discos, ¿viste? Y eso está re bueno, porque digo, qué bueno, qué buena onda, porque, yo los voy a seguir sacando así, o en vinilo. ¿En serio? Sí, y, la verdad que, tengo una tiendita ahí, un almacén, que digo yo, y los vendo, no los vendo así, tipo, masivamente, pero se van vendiendo como de a pocos, todavía se siguen vendiendo discos, míos, de gente nueva, que recién me está escuchando ahora, capaz, y a poquito, tampoco es que quiero vendernos al toque, como en las multinacionales, pero, pero, sigue sucediendo eso, sigue habiendo un pueblito, de gente que le gusta lo análogo, como a mí, que le gusta la música, escucharla así, que ver, ver el librito, ver las letras, ¿no? Como todo ese romanticismo, que, hermoso, me parece que es parte, es parte de la obra, incluso, ¿no? El proceso de gestación de un disco, o sea, ahí, por lo que escuché, Valen es tu manager, y trabajás en conjunto, o sea, esta idea de, no es que vos, este, nada, se te pinta, o sea, aparecen unas canciones, empezás a componer, y después, ¿armás un disco, o hay todo un proceso más, de planificación? es todo planificación, es ganas, es tiempo, y también, obviamente, la, que te salgan las canciones, por supuesto, porque si no, sí, y ya, cuando empezás a tener un grupito, así, de canciones, decís, bueno, se está viendo algo, ¿viste? Se está viendo un concepto, a veces, hasta la misma música, me hace leerme a mí, ¿viste? Como que digo, ¿por qué estoy hablando todo el tiempo de esto ahora? Claro. Sí. Uh, qué loco, estoy hablando todo el tiempo de esto, ah, ok, ¿viste? Sí, como un espejo, ¿no? Total, pero se da esa dualidad, vos tenés por un lado, la cosa más inspiracional, existencial, artística, en el sentido más clásico, y por otro lado, digamos, es una profesión, es tu laburo, sí, sé que sos un tipo re obsesivo, no solo con la música, sino con todo el proceso de producción, que implica eso, eso es clave, digo, para sobrevivir, aparte como productor independiente. Sí, también para defenderse, para estar activo, si no tomás las cosas vos mismo, en serio, es muy raro que alguien venga, realmente, y te respete, entonces, este, nada, somos nosotros dos, mi manager y yo, pensando todas las mañanas, en conquistar el mundo. Hablando de conquistar el mundo, tenía la pregunta anotada acá, digamos, sos un tipo que, digamos, te, nada, te enrolaste en algunas causas, cada vez que cantás alguna canción, como Green Love, y hablás de, de su dedicatoria a las abuelas de Plaza de Mayo, este, bueno, toda la temática ambiental, que también, la gaviota, la gaviota, que está ahí, ahora entiendo, de dónde, gaviota, hay una canción de Silvio, gaviota, gaviota, bueno, la pregunta sería esta, digamos, hay un viejo lema de los años 60, que es que, uno, hace rock, y hace música, porque es una manera de cambiar al mundo, ¿es mucho? Sí, puede ser, es mucho, sí, pero vos sentís que, es mucho, es mucho, sí, de cualquier manera, mirá, cada persona debe tener su, su relación con la música, o lo que le pasó con la música, todos, todos tenemos algún tipo, algo fuerte, que, a mí me ha pasado, muchas veces, que hay mucha gente, que me escribió, diciendo, que ya no me escucha más, porque le hago acordar a su ex, ¿viste? Pero mucha, es, con Valen nos sorprendemos, es como, mirá, otra vez, perdimos a otro, ¿viste? Pero no entiendo, ¿por qué? No sé, porque se ve que estaban marchando con mi música, como me pasó a mí, claro, sí. Y ahora, cuando escucha mi música, dices, ah, no está más, claro, y no te escucho más, ¿entendés? Y, y, cago yo ahí, pero bueno, pero, hay un montón, te juro, es algo, re llamativo, y, y, y después hay otra, y después hay al revés, que es, que, hay muchas parejas que se hacen con mi música, me encanta, eso no está genial, ahí brindamos, porque, igual las dos están genial, porque que sea un acontecimiento decisivo, está bueno, ¿no? Tanto sea para romper, como, como para juntar, se ve que mueve, mueve, mueven cosas, mueve, este, pero no recuerdo que era la pregunta, no, no, yo te iba con el tema, si querés, el tema más político del rock, viste, hasta qué punto, realmente hubo una época, donde se creía, que el rock podía cambiar al mundo, sobre todo, después de la posguerra, ¿no? Un mundo, sí, más bien fordista, automatizado, creo que debe haberme ayudado, bastante, o sea, debe haber ayudado, pero no así tan, como, y después, este, lo que pienso, hoy, no, no, para mí no, política, desde mi lado, la autogestión, y la independencia, ya es un, eso es un acontecimiento político, en sí mismo, pero ni hablar, y la gente, a veces me dice, no te metas en política, y yo digo, ¿cómo? si yo, ¿verdad? Todo, está relacionado, relaciones de poder, como las que hay en el mundo, de las industrias culturales, increíble, exacto, claro, como en el fútbol, no hay, no mezcles la política con el fútbol, no hay lugar donde más se ve el poder, absolutamente, pasa que todavía uno piensa, la política asociada, a lo partidario, nada que ver, exactamente, hay que pensarlo desde otro lugar, exactamente, pero bueno, nada, eso, mi música, creo que ya, el hecho de estar haciendo música, es un acto totalmente, político, para mí, muy comprometido, este, con los derechos humanos, con la sensibilidad, este, con la igualdad, de derechos, y todo eso, es parte de mi, de mi, de mi obra, de mis canciones, y de lo que quiero transmitir. Ahora sí quiero volver a, al que te escribió, y te dijo, no te puedo escuchar más, porque, un montón fueron, ok, pero esto de, viste, la música, como acontecimiento, decisorio, a la hora, tanto del amor, como del desamor, yo a veces siento, y nada, te lo digo como, como uno de mis, este, músicos, que más escucho, como que, para mí, la música tiene más presencia, en el desamor, que en el amor, ¿entendés? Como que, cuando yo estoy feliz, ni escucho música. Bueno, sí, sí, total. Cuando está mal, te pones una canción, como el, bueno, pero también, a la hora de componer, es así. Ah, sí. Yo compongo mucho en estados, pantufla, tipo, sin mayor, 27 días, la heladera, todo mal, comida verde, este. Y salieron las mejores canciones. Y salieron, que he ganado Grammy, gracias a, este, la canción más triste del mundo, siempre he jugado con eso. No, pero sí, te juro que, yo, los momentos, ahora estoy más triste, y más melancólico, y más, este, bueno, hecho polvo, son donde más escribo, y donde más hago música, y todo, este. ¿Y qué hacen? Y a veces, como que los recuerdo, entonces, cuando estoy feliz, voy al cuadernito. Claro. Porque cuando estoy feliz, lo mismo, no me va a dar a escribir, y digo, ¿para qué voy a escribir? Si estoy re bien. Como no tengo nada, nada que decir, no lloro. Estoy bárbaro. Escuchame. Entonces voy al cuadernito de la tristeza, a sacar data de ahí. Este, como es, memoria emotiva. Sí, Te muero al momento. Sí, sí. ¿Y qué pasa con un recital? ¿No? Que tenés que tener una energía, y de repente, no sé, te acabás de pelear con alguien por teléfono, una discusión amorosa, o alguna situación de mierda, hay oficio, ¿no? Sí, o hay alguien en el público que no podés ni ver también. Eso también pasa. ¿En serio? Te lo juro. Le decís, ¿qué hace este tipo acá? ¿A qué vino a escuchar mi música? No sabía que le gustaba mi música a este tipo. Guau. Y yo lo detesto, bueno. Sí. ¿Y qué haces? No, es el ruido de pelotudo, miro para otro lado, canto para allá, y si está ahí, canto para allá. Tremendo. Pero a veces pasa eso también, tenés que tener una, bueno, cancha también, ¿no? Y oficio. Claro, porque la épica, digo, en general, que me parece que está bueno como desacralizarlo un poco, ¿no? Como esta idea de que el músico sale, ¿no? al recital, y entonces está, 100% conectado, comprometido, nada, y por ahí estás en mil boludeces. A fútbol. Pero lo que tenés que mostrar es algo de la sensibilidad, porque lo que uno vende, entre comillas, es sensibilidad, es re fuerte eso. Sí, sí, sí. A mí me pasa con las charlas de filosofía, tengo que dar una charla, nada, sobre el amor, y justo estoy en el medio de una separación, y no la puedo sostener y termino diciendo boludeces, o sea, obviamente te terminás enganchando con eso. Sí, sí. Pero es el oficio, digamos, que hace justamente que... A mí me ha pasado de... Bueno, tuve un montón de cosas que me han pasado. La verdad que... Yo, por ejemplo, tuve muchos ataques de pánico, tuve muchos quilongos por la fragilidad extrema y sensible, sí, se me ha paralizado la cara. Pero ahí, en el escenario... En el escenario, una vez, el brazo, el que hago haciendo la viola, en el momento no lo sentía. ¿Qué pasa? ¿Viste? Como... ¿Y te desesperaste? Sí. ¿Y sí? ¿Qué hiciste? Nada, terminé el show. Pero pudiste terminarlo. Sí, y me fui a pegar una ducha, así, instantáneamente, y... Pero bueno, me han pasado eso, también me ha pasado que se ha muerto, se ha muerto gente que yo quiero mucho y yo toco a la noche. Tremendo. Y tipo, puta madre, no quiero tocar. Pero, pero hay que tocar. Está todo vendido. Y no sabes lo que es cantar cuando se te fue alguien que era más. ¿Viste? Es horrible. Y ahí... Esa muerte es así que, ¿no? Que viste que de repente te llama alguien y te dice, che, se murió. No, boludo. justo hoy. Escúchame, pero ahí, Lisandro, vos, ¿cantás desde ahí o tratás de...? ¿O te haces el boludo? No, canto desde ahí. ¿Cantás desde ahí? Sí, sí, sí. No puedo de otra manera. La verdad que no, nunca pude ser... Bueno, eso, mis sentimientos y lo que me pasa lo intento trasladar todo el tiempo en el escenario. Es como parte del show, incluso. Que yo, cómo estoy yo y cómo... la energía que tengo. Pero bueno... Nunca un ataque de pánico de decir, me bajo, tipo, corto acá el tiempo en la mitad. no, no me la banqué. Te la banqué. Sufrí un montón, pero... Ahí me pasó un par de veces y... nada, me doy cuenta, me cindo y hay un darío y hay un darío que le dice al otro, le empieza a hablar al otro y le empieza a decir, che, este... ¿Qué estás haciendo acá? Tenés que irte de acá, está todo el mundo escuchándote y yo... No me salen las palabras, boludo, y entonces... respiro algo, abro la boca y me salen las palabras, ni sé lo que digo, ni sé lo que digo y después, este... cuando me veo, ni yo registro cuál fue el momento porque es muy loco porque ya estás de algún modo hasta seteado, ¿no? Y entonces terminas diciendo, es tan, digamos, delegado el límite entre decirlo bajo el efecto de un ataque de pánico que no... Me imagino cantando lo mismo, nadie se da cuenta, pero vos adentro sos un terremoto que te estás... Me pasó una vez con Felipe Piña dando una charla junto, yo me sentía raro, estaba justo saliendo de una separación, todo, yo le dije, Felipe, si te toco así, habla vos. Y estábamos hablando y yo empecé a hablar y de repente me empezó a subir como un volcán pero ataque de pánico y hago así y Felipe dice, porque San Martín, no sé qué, yo me acuerdo que lo amé, lo amé, tipo, aparte lo amé para siempre porque te salva de esas... Qué loca la psiquis, ¿no? Sí, a mí por suerte eso ya se me fue, hice todo un tratamiento, tuve que laburar para que se me vaya... Hay que laburar, también, está bueno lo que decís porque muchos creen que hay solo unos años, no, 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 yo fui tipo coach, todo, llevaba, me acuerdo que llevábamos al camarín, al psicólogo, tipo charla antes de tocar. Amo. Sí. Amo asumir la fragilidad. Sí. Es todo. Mirá, te voy a contar otra, no voy a dar el nombre por las dudas, un jugador de fútbol que me vino a ver grosso que en la, en la, así, en su mejor momento lo vendieron de un club a otro y el tipo me dijo, estaba en la mitad de la cancha y me paralicé. Dije, no podía moverse, inventó una lesión y se retiró como tres meses para tratarse, todo y esas cosas. Hoy, ¿sabes qué hace? Coach de jugadores porque le quedó como una marca y dijo, me voy a dedicar a ayudar a, a los otros. Sí, sí, es una situación horrible, la verdad, pero bueno. Pero es parte, ¿no? Porque también digo esto, digamos, esta idea de que uno es fuerte, seguro. Claro, no. No es algo que tampoco me interese, ¿viste? Ser así. No, y toda tu música es una música desde la sensibilidad. Entonces, como... Sí, sí. También el choque, ¿viste? Bueno, eso lo he hablado bastante y el hecho de haber venido al sur y el choque con la ciudad fue muy fuerte también. Sí. Acá no se duerme la siesta, acá no tenés a tu mamá gritando a la mañana. Fue fuerte, fueron años. A mí me mató, sí, estuve como cuatro años tipo intentando ver cómo podía encajar acá. Y bueno, mirá, en ese caso el hecho de que esta ciudad me dio mi oficio de músico porque yo en Viedma tocaba pero tocaba covers. Cierto. Laburaba en los bares a la noche tocando covers y era el cantante de una banda de covers. Los todos viernes y sábado. Y con eso me mantenía mi dinero. ¿Sos de volver a Viedma, sí? Sí. Tengo mi familia, todos mis viejos, todo, sí. Pero va seguido. Bueno, no sé si va seguido porque te laburo mucho pero voy en los veranos voy siempre y a veces en invierno pero no mucho tampoco. ¿Sos como, digamos, amoroso con Carmen de Patagones o sos como contra Carmen de Patagones? Viste que hay como hay como una división yo nada amo más yo cuando voy a Viedma fui un par de veces me parece fascinante ¿no? El río las dos ciudades una enfrente de la otra Increíble sí, es una ciudad preciosa pero hay una disputa ahí Sí, sí, siempre la hubo pero me parece que más antes ahora ya no me parece ya como que ya las cosas se acomodaron y le decimos la comarca a las dos claro y después bueno, nada, la ciudad viste que tiene ese río que se enfoca en el mar agua dulce y salada es toda una locura sí y sí todo eso también hizo que entre a mi cuerpo y bueno por ahí no darme cuenta pero escribo mucho sobre eso de una todavía al día de hoy mis últimos temas hablan mucho del sur todavía como que no se me va a ir nunca me parece ¿se nos fue el tiempo? una hora que estamos hablando ¿estás cansado? no para terminar me gustaría que nos cuentemos que fue como acá todo el mundo hizo cuando dijiste estoy componiendo temas que nos tires como una a todos tus fans sí, sí estoy grabando canciones nuevas que estoy muy contento la verdad va a estar bueno ¿como para cuándo? yo creo que el año que viene tiro algún no sé la verdad que no sé te juro pero están están en proceso están grabados ahora hay que mezclarlos masterizarlos y pero vas a ir tirando de a uno viste que ahora está de moda bueno eso es lo que te contaba un poco hoy la muerte del disco claro que no sé cómo hacer viste estoy todavía pensando de una forma pero calculo que voy a tirar de algún completo porque yo soy más de esa escuela de escuchar todo ahora pregunta ¿es algo más parecido a criptograma a mundo anfibio a los primeros? no sé si no, a los primeros no no, ya está sí no, creo que tiene un poco de ay, cómo decir es muy difícil explicar porque me gustaría que lo escuches si veniste un día de estudio eso es lo que querías un sorteo hacemos y me acompaña uno ¿estás bien? vamos vamos no, no te juro que no sé explicarlo pero capaz que tiene un poco más de mundo anfibio criptograma como más por esa última etapa bueno bueno se nos fue el tiempo te agradecemos mucho me quedaron dos millones de preguntas muchas que ver con el amor pero no importa ya de esas cosas se hablan todo el tiempo pero queríamos conocerte en tu intimidad musical y bueno agradecerte mucho no, por favor un placer enorme un placer enorme gracias Lisandro Aristimunio gracias nos vamos a la pausa con un tema de Lisandro nos vamos a ir a la próxima y a la próxima nos vamos a ir a la próxima a la próxima anónale